Momento de entrevista en esta segunda edición de Noticias y esta noche nos visita Susana Cernucci, ella es propietaria del Cine Alfa. Susana, buenas noches, bienvenida nuevamente. Buenas noches, Dana. Casi una pregunta obligada y tiene que ver con esta temporada de vacaciones de invierno. ¿Cómo viene el cine y la demanda, capaz, la recurrencia de las familias para compartir un momento de película? Bueno, yo antes que nada debo decir que el Cine Alfa en lo posible trata de unir a la familia. Es por eso que en estas vacaciones se dan las funciones a las 11 de la mañana y a las 13.30 justamente a un precio rebajado para que vaya el grupo familiar. Y gracias a Dios lo logramos. No obstante, los días miércoles y viernes también son rebajados todo el día. Pero gracias a Dios, vuelvo a decir, en estas vacaciones tenemos las cuatro películas más importantes que son villanos favoritos, famosos Minions, como las llaman por lo general, está el Hombre Araña, Car 3 y Transformer, que es la última que entró. Siempre ofrecen una cartelera muy variada y que convoque al público. ¿La demanda durante el resto del año varía, se mantiene, siempre está el aficionado a la pantalla grande? Sí, pero hemos tenido, justamente antes de venir acá, me puse a hacer un porcentaje en relación al año pasado y hubo un 25, un 30% menos, digamos de enero a junio. Pero gracias a Dios empezamos las vacaciones con las funciones a la mañana y es una satisfacción porque tenemos el cine con bastante gente, con movimiento y bueno, hay una sonrisa, ¿no? Por lógica. Susana, el cine de Alfa tiene muchísima trayectoria aquí en Jujuy. ¿Cómo es hoy ser una empresaria? Es difícil, porque los cines durante, nosotros cumplimos ahora 39 años, durante estos 39 años pasamos por todos, situaciones gravísimas, difíciles, satisfactorias, felices, o sea, de todo, de todo. Pero hay que apechugar y siempre pensar en positivo, que vamos a salir adelante y eso lo estamos logrando porque le damos toda la tecnología posible. Inclusive, hace una semana vino un nuevo técnico y la sala de uno, la mayor, de 600 butacas, cambió la proyección, cambió la imagen, la luminosidad, el brillo, que eso era importante. Seguro. Con el avance de la tecnología esto implica permanente innovación, permanente inversiones, como para también sumar el atractivo, ¿no es cierto?, del público. Es que el público se merece todo lo mejor y nosotros se lo damos. Ese es el orgullo nuestro y por eso pienso que el público nos responde, porque ve que es una empresa familiar y todos estamos abocados a dar la mayor satisfacción al público. Y siempre ofreciendo diferentes oportunidades, de diferentes maneras, bueno, esto de los descuentos los días miércoles, por ejemplo, como para no despegarse del pochoclo y el cine tradicional. Sí, miércoles y viernes, ¿no? Todo el día. Y las vacaciones, bueno, hasta el domingo, 11 y 13.30 también a precios reducidos. Susana, en este tiempo, ¿resulta una competencia muy difícil el tema, por ejemplo, de las series por internet, de la misma competencia ilegal para lo que es en materia de DVD, por ejemplo, el tema de las películas? Desgraciadamente, desde que aparecieron los DVD, hemos tenido luchas tras luchas tras luchas continuas. Pero no tengo apoyo con el gobierno ni el municipio, porque si uno recorre el pleno centro va a haber cualquier cantidad de DVD por las calles con las películas de estreno. Gracias a Dios son simples. El 3D todavía no lo pudieron truchar, ¿no? Claro. ¿Y esto dificulta la tarea diaria o, sin embargo, la concurrencia del público sigue siendo la misma porque prefiere una calidad de otro tipo? Bueno, la verdad que hubo un periodo que sí nos afectó muchísimo. Bueno, la situación también es grave. Entonces la gente recurre tal vez a un DVD, ¿no? A una entrada al cine. Pero hay gente que le gusta la pantalla grande, ¿no? Se puede comparar un 3D con todos los efectos impresionantes, como por ejemplo, ahora vamos a entrar, que seguramente me vas a preguntar los adelantos. Sí, claramente. El planeta de los simios, la guerra de los planetas de los simios, y viene en 3D. Y también ya está la gente interesada. Este jueves entramos con Dunkerque, una película bélica que está filmada en 2D. Pero es curioso. Para hacer esa película se necesitaron 6.000 extras. No tiene mucho diálogo y está considerada como una extraordinaria película que va a ganar el Oscar 2017. Eso, acuérdense, ¿eh? Es una de las grandes postulantes, entonces, para el Oscar y dos grandes propuestas para esta última semana de vacaciones, para compartir en familia. Sí, porque, bueno, después entra el planeta de los simios, y va a entrar la comedia de Suárez, el fútbol o yo. O sea, con ese título. Bueno, siempre, Susana, acompañando a la familia Jujeña con un tradicional, con un clásico que es el cine y las diferentes propuestas, ¿no? Nacionales, internacionales, de diferentes rubros. Felicitaciones por el trabajo que hace. No, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, Susana, por haber venido.